¡Hola! Bienvenidos a Ciacepto. El día de hoy les hemos preparado una entrevista con Farideh Spa, uno de los mejores salones en nuestra ciudad. Ella es el que nos peina, nos maquilla, nos engría y nos pone bella semana a semana. Así es, nuestra querida Farideh, dueña y propietaria de este exclusivo salón, nos cuenta muchos detalles de los servicios que nos gritan. Así es, vamos a ver la nota. Aquí en Farideh Spa tienen un lema característico, el cual es te miran y te admiran. Lo cual quiere decir que al verte tan bella, tan radiante, por el trabajo tan profesional y no solo por la pasión que ellos tienen, sino por el trabajo tan bien hecho, quiere decir que te vas a sentir una diva, como nos explica nuestra querida Farideh Miranda. Farideh ya lleva en el mercado ya 13 años. Más que un trabajo, es una pasión. En Ciacepto nace desde que yo era pequeña, desde que yo era medía 8 años y me encantaba peinar, me encantaba maquillar y jugando a las muñecas. Trabajamos todas las épocas, nos podemos remontar hasta los 40, los 50, los 60, los 70. En el grupo de personas que trabajamos nosotros, vemos desde que es el style, los outfits, vemos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!